Hola chicos, bienvenidos al canal de MeQVLC y estamos por la quinta parte de Amnesia, ¿vale? Vamos a continuar con este fantástico juego después de pasar la cuarta parte dos veces, como os comenté, por un fallo de grabación. La anterior parte duró 15 minutos, espero que esta dure entre 22-25 minutillos, ¿vale? Para que no sea tan corta, lo siento y al pedir disculpas la anterior vez porque lo grabé erróneamente y al salir del camino pues lo hice más corto la segunda vez. Y vamos a seguir por donde lo dejamos, ¿vale? Si recordáis, había un bicho por ahí en el agua que no seguía, espero que no esté por aquí y espero que no haya ningún bicho más. Vale, bloquear el camino y corre. Vale, bloquear el camino y corre. Si habéis conseguido pasar, vale. Vale, abre la puerta, cierro la puerta, como bloquear el camino. Vamos, hop. Vamos a ver si se vuelve a ver. Vamos a ver si se vuelve a ver. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver si no lo yetac MJ es ¿verdad? La primera fuerza se cae aquí, ¿no? Nos va a ser que no. Sintió como nos acaban del océano. El casco pintado del SS Hortensia pidió la relajante calia luz ámbar de una puesta de sol. Giró la cabeza hacia el océano en calma, llegando a ver la costa de Portugal, etc, 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 etc. Sí, sí. Vale, estamos en Patio, en el Patio, en nuestra bandera de Bifidorn. ¿Dónde, narices, estamos? Vale, creo que no sé por dónde tengo que ir, por la puerta que se ha abierto, pero no me hagan mucho caso. Vale, vamos a ver un poquito la decoración, a ver si hubiera algo interesante, ¿vale? Como, por ejemplo, este cofre, que seguro que esconde aceites y disqueros, gracias, gracias a los que han dado en el juego. O, por este tema de Games, creo que es. Vale. Vamos a encender esta locecilla. Nos han dado demasiados yesqueros. Y a ver por aquí a dónde se va. Al almacén. Vamos al almacén. Vamos al almacén. Vamos a la almacén, a ver qué hay. Espero que en el almacén nos den cosas importantes como ese aceite, algo de objetos de valor que nos puedan ayudar en el camino. O nuestros efectos yesqueros, ¿vale? O sustos, que también podría ser. Vale, vamos a ver. Vamos a activar esta de aquí. No veo una mierda. No veo... I don't see a see. No veo una mierda. Vamos. Hemos encendido... Eso es importante. No. Es un saco de mierda pura. Bueno, vamos a ver si... Vale, vamos a cerrar. Por si acaso. Y... No, no puedo, ¿no? De manera. Vale, yesquero, yesquero. Pieza esta. Creo que nos debería habernos metido por aquí. Creo, ¿eh? No, no sé. No sé por qué me da la sensación que en cuanto abra la puerta va a estar alguien ahí. ¿Ya? So strange, ¿no? De... El disquero. Demasiado disquero. ¿Cuántos tengo? Vale, vamos a encender esta. Y por aquí se va... Equipo. Vamos a hacer primero por aquí. Piezas de la máquina. Ok. No tengo que subir a la puerta. No tengo que subir a la puerta. No tengo que subir a la puerta. No tengo que subir a la puerta también. Vamos a quedar mucho de la luz. No, no, no tengo que subir a la puerta. ¡Dejame al lado! Vale. Vale, interesante. No se moverá. Está bien que te lo digan, ¿no? Vale, también lo he bloqueado, pero un yesquero. Interesante. Por aquí tenemos pieza ante la máquina. Vamos a encender esta. Bueno, por aquí, ¿no? Es que en el sitio menos sospechado puedes encontrar cualquier cosa. Es decir, vamos a ir por aquí por equipo. Que no me gusta un pelo. A ver cuánto aceite me queda. Vamos a llenar un poquito más. He dicho, vamos a llenar un poquito más. Vale. No puedo acercar. No puedo acercar. No puedo acercar. No puedo acercar. Vale. Vale. Puerta semiabierta. Vale. Está oxidada. No sé dónde le estoy metiendo. Cierrate, hija mía. Vale. Pieza de taladro. Guay. Otro yesquero. No sé para qué estoy logrando esto, sinceramente. Vamos a ahorrar un poquito de... No. No puedo ahorrar. Vale. Algunos artículos se pueden combinar. Y asqueros. Vale. Vamos a ver si eso que dice combinar... Sería esto. Con esto. Con esto. Vale. Tengo que encontrar las piezas primero. ¿De acuerdo? Vale. Esta puerta es muy propensa a que haya algo. Vale. Aquí puedo estar sin luz. Vale. Ojo, ojo, ojo. Vale. Tengo tres piezas. Vale. Con eso me... Llegará. Vale. Que tengo un personaje carpintero. Ajá. Muy bien. ¿Y qué? Algo interesante. Aquí, por ejemplo, puedo usarlo. Puedo usar el taladro este. Ah. Qué listo soy. Por Dios. ¿Qué? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Ah, eh, eh. ¿Qué química? Vale. No sé realmente qué es. ¿Una mezcla exclusiva? Ni... ... idea. aquí también podremos taladrar vale pillamos el casquito colocamos y ahora tiene que estar lleno de interno de agripa mezcla muy volátil vale, esto me hace sospechar esta puerta no va abierto o si no porque hay mezquero preparados explosivos que necesitabas para despejar el desagüe para la lluvia debo hacer mucho hincapié en la importancia de manejar una mezcla, con cuidado, disfruta a tus alucados criados antes de seguir con tus planes los líquidos no son por si solo explosivos y se deben mantenerse paredos para evitar cualquier percante yo creo que los he mezclado, lo curaría pero bueno, he dispuesto dos cubas grandes en la habitación de al lado para los ingredientes todo lo que tenéis que hacer es mezclar los líquidos y ya está listo agripa vale, pues ya lo he hecho estoy haciéndolo todo y os juro que lo estoy haciendo sin mirar ninguna guía es decir, todo a las almohadas de vista por si acaso por ahí ya ha venido vale, creo que tenemos que subir por aquí ya vale, y aquí había algo que no me dejaba pasar puede ser si, te pongo aquí esto corre está allá o qué ¿Cómo lo hago de estallar? Hay algo que no me cuadra Vale, esto tiene que ir aquí sí o sí Para despejar el camino y subir por ahí Pero vamos a hacer una cosa Vamos a volver Por donde nos ha abierto la puerta El viento Digamos que es el viento Vale Y este camino lo tenemos iluminado ya Perfecto Vale, guay Ya tenemos un punto más Tenemos que hacer volar ese explosivo Pero, ¿cómo? Tenemos que encontrar una mecha No sé Vamos a ver La solución ¿Dónde está? Ahí arriba hay dos puertas ¿Puede ser? Vamos a ir por esta puerta Que está cerrada ahora Y Tenemos una luz La solución Vale, una puerta ahí Vamos a ir metiendo las puertas una a una Vale, cerrada ¿Por qué? Porque sí, porque podemos No, vamos a investigar Primero las puertas de arriba Vale, esas puertas de ahí arriba Porque sospecho que pueden ser Importantes Vale, vamos a esta y a la roja de al lado Vale, y a ver qué tal ¿Es esto de tu sueño? Pensó y gritó a pleno pulmón ¿Es esto otro sueño? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si es un sueño o no? Uff, que levanten otro Aún Desquero Necesito aceite, yo creo que más que desquero ya Eh, la silla Vale, eso es lo que quería comprobar Sí Vale, pues desquero De aquí a él Vale Algo interesante Algo interesante Cristo Cristo Redentor La mierda Lo siento por los católicos que estáis viendo este capítulo O estéis viendo la serie en general Eh, soy ateo O religioso Ah, bueno En contra de mi voluntad ¿Vale? Así que Bueno, os dejo a leer Leer esto Un poquito Pausamos Y Siguiente parte Vale Siguiente parte Es bastante largo Y bastante tedioso Leerlo Prefiero jugar Tranquilamente Ya Aquí pausáis Tiempo de pausa Siguiente Vale Tu amigo y mentor Heinrich Cornelius Agripa Agripa No es así El frasco que hemos usado Bueno Vale Pues continuamos Vamos a quitar aquí No creo que haga falta El Eh Solo puedo coger un libro Mola Ay, que tonto estoy Dime que no usamos Me quedan dos disqueros En serio Vale No hay nada interesante En esta sala ¿De verdad me lo estás diciendo? Vale Pues vamos a ir Todo el rato Con la luz apagada Todo lo máximo Que podamos Si me aparece un monstruo Pues Ya aparece Ya Ya Haremos frente al Está matando Al palmar ¿Puede? No por nada Madre mía Que locura de No puedo llamar el pájaro Vale Vamos a meterlo aquí Ah, no me gustan estos maneguiz A ver Lo procuro Vale Tiene que haber algo aquí Si no hay Me mato Vale Perfecto Y ese ruido No me gusta Vale Calaveras Hacía experimentos Con hombres Con personas Quizás Este tipo Vale Aquí Tiempo de lectura Ese ruido No me gusta Nada Nada Y parece que estoy En la puerta Aquí al lado Supero Bueno Tiempo de lectura Tiempo de lectura Pauso Y ya Vale Espero que no me matéis por ello Chicos Pero es que No pienso No pienso leerlos todos A ver si Entre Tanta morralla Esta hubiera No No, no ¿Verdad? Ahí tampoco Vale Pues De aceite Vamos un poquito En la mierda Pero bueno Vamos a ver Vale Dos cajas Oh Mi conejo preferido Era un chiste Bueno Vamos a irnos Vamos a irnos Para allá Ah Vale No hay nada A ver que he anotado Porque a lo mejor Me interesa leerlo Tiempo de pausa Las notas me dan un poco Igual Vale Vamos a ir Sin pintarla Vale Por el Eh Eh Gente Gracias Oh Yeah Y si voy por Aquí No sé Epo Que necesidad Que necesidad Oh ¿Dónde estoy? Where am I? Oh Varilla de ciclo de flujo Vale Tiempo de pausa Llevamos Veinte minutillos Voy a alargarlo Evidentemente Un poquito más Por lo menos Cinco minutillos más Y Tiempo de pausa Que acaba en Ya Bueno Esto lo dejo Por lo menos dos minutos Hasta que no leáis Bueno Ya Vale Tiempo de pausa Finalizado Eh Nada interesante No sé Donde Oh Uy Esqueros Vale Ha sido buena idea Esa de Venir por aquí Lo que pasa es que No Vale Debe estar Conejado Debe estar guay Pero si Si Está guay Está guay Vale Algo más Interesante Nada Eh Vale Alivia 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 Bastante Podemos ir Para allá Mi pregunta Es esa Vamos A Vol Ver Vale Gracias Ventana La misteriosa Que se ha roto Vale Una vez Que hemos revisado Todo esto Vamos a la siguiente Puerta roja Y quiero que lo vamos a dejar Cuando investiguemos Toda esa zona Que De momento Un susto Así Importante Este juego Pero Me gusta Me gusta Chicos Me gusta Vale Algo interesante Por ahí abajo Vamos Vamos aquí Espero que me encuentran Vale Habitación De los invitados Vamos a ver Que pasa En la habitación De los invitados Y espero que Este guay Vale Churros Por todos Vale Nada interesante Vamos a encenderlo Porque tengo 6 Por si acaso No Vale No nota Tiempo de De reflexión Pausa Seguimos Seguimos La siguiente página Unas cuantas Vale Tiempo de pausa Acaba y Ya está Perfecto Vamos a entrar con la historia Que es lo importante De mañana Tiempo de pausa Y aquí Habrá algo No Y aquí Eh Puedo sacar el cajón Como mola ¿Ves? Interactuar con Así Es Lo mejor A ver Ah Con esto La A ver Como mola ¿No? Esto ¿Esto es por esto? Pues eh Vale Eh No parece que No es interesante Pero Mr. Conejo Se va a venir con nosotros ¿Es un conejo esto? ¿O qué es? Sí, un conejo Vamos Mr. Conejo Nos salvarás tú De todo Parece que está Desvalijado ¿No? Vale Otra Nota Tiempo de pausa Siguiente 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 Y se acabó Vamos a ver si aquí hay Algo importante Sí, camisas Súper importante Un yesquero Eh Camisa Supongo que en el último cajón Habrá algo No Supongo que está mal Bueno, Mr. Conejo Que vienes con nosotros Compañero Eh Madre mía Están dando un puñado de yesqueros Una palanca No sé Que Me esperará En un futuro Pero vaya tela A ver ¿Dónde está el conejo? Alquí Un conejo Diseccionado Yo pensaba que era de De estos De una figurita A ver Por ahí no hemos ido ¿No? La fuerza está atascada Porque la cerdona está rota Y si la forzamos Con el salador No Y si la forzamos Con la palanca Ja, ja, ja Vale No podemos coger la palanca ¿No? Vale Vale Mr. Conejo Pasa tu delante Vale Otra nota Vamos a ver Primero los cajones Vale Este no caja bien Eh Este último Nada 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 No Y Y Yo Yo Denej No No arios Puede que esté Mr. Conejo haciendo de las suyas y salvándome el pescuezo. Un minuto de silencio por él. Vale. Vale. Tiempo de pausa, lectura. 3 de los 1, cambio. Espero que no me matéis por usar esta mecánica, es decir, dejar que... O sea, pasar los textos sin que vosotros pauséis para leerlos. Y espero que os guste, porque a mí, sinceramente, ya os digo, me gusta la jugabilidad del juego, ¿no? La historia en sí, por lo menos, de este juego. Hay otras historias, como por ejemplo el juego The Last of Us. Me encanta, me encanta, o el de Uncharted. Estoy esperando a que salga para PS4 el pack de 1, 2, 3, 4, y jugarnos los 4 a la vez, ¿vale? Cuando se pueda hacer el Remote Control con PC. Pero bueno, dicho esto, vamos a continuar un poquito. Vamos a salir de esta habitación que nos ha traído más que disgustos. Y me voy a llevar la pluma, porque siempre está bien llevarse una pluma. La pluma es el símbolo más representativo del colectivo. Bueno, dejémoslo, ¿vale? Vale, salimos al patio y lo vas a dejar por aquí. Espero que os esté gustando. Esta es la quinta parte. Que seguiremos por... Un dorso. Bueno, seguiremos por la sexta parte. Espero que os esté gustando el capítulo. Y si es así, dadle apoyo, por favor. Porque es la única forma de que yo pueda contribuir a seguir subiendo vídeos. Si os gusta mi forma de narrar, si os gusta la decoración, si os gusta mi cara, o incluso si no os gusta mi cara, espero un like, una suscripción, que me comentéis lo que queráis. Y nada, mandad un saludo a NarutoGamer79, creo que es. Porque me dijo, mándame un saludo en un vídeo. Bueno, pues ahí lo tienes, chaval. Y nada, un saludo para todos los demás. Y hasta el siguiente vídeo.